Hace frío ya en esta playa que es La página arrancada nuestro ayer ¿Quién pierda? Si ya el amor se fue No viviré Ya ni el alma está, ha muerto la alegría Queda un aire que se va, barre nuestra vida La tuya, la mía Perdida eternidad Que ya no es más que arena ráfagas Recuérdame mirar todo nevado Y un tibio sol mirándonos correr Recuérdame si no se te hace raro Y viví así el gran instante aquel Y regreso nafrago Y en la habitación no estás Me dormiré solo sin ti Soñándote al soñar Y la vida va Te da como yo soy No tendrá quieta Si no me quieres hoy Más que tú harás Con esta libertad Que para mí No tiene utilidad Recuérdame mirar todo nevado Los besos que te dio el amanecer Recuérdame no sientes que te llamo No pidas que te deje de querer Y despierta el tonal Y en la habitación no estás Y escapo así Dejando aquí esta vida esplendida Recuérdame 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 que te extraño Recuérdame que jamás te va a perder Mucho tiempo día a día Flash de una fotografía Un regalo traigo aquí La vida por venir A ti Recuérdame Amén 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 Amén